Buenos días. Iniciamos la rueda de prensa correspondiente al día 16 de junio. Estamos en la decimocuarta semana de confinamiento, el día 93, desde la declaración del estado de alarma. Hoy yo quiero saludar a todos los ciudadanos castellanos y leoneses y quiero agradecerles su colaboración. Yo creo que el hecho de haber conseguido el disminuir la incidencia que teníamos en esta comunidad autónoma y que éramos los primeros de manera mantenida durante muchas semanas y el haber conseguido torcer esto y bajar de puestos en número de incidencia tiene mucho que ver con el comportamiento individual de cada una de las personas. Con lo cual, muchísimas gracias porque es evidente que manteniéndose ustedes sanos y haciendo las cosas bien, mantenemos a línea a nuestro enemigo común, que es el coronavirus. En relación a los casos, según el nuevo cambio metodológico de recogida de los datos del Ministerio de Sanidad, se da especial importancia a los datos que están referidos desde el 11 de mayo, que es cuando comenzó la desescalada. Y en las últimas 24 horas se han notificado 11 PCRs positivas, con dos casos habiéndose diagnosticado ayer. El total de casos acumulados detectados por PCR en la comunidad asciende a 19.711 casos. Los tienen todos en el portal de la Junta de Castilla y León. Voy a referirme solamente a los casos nuevos notificados por PCR, que han sido tres en León, uno en Palencia, cuatro en Salamanca, uno en Segovia, dos en Soria, en total 11. Y de los casos diagnosticados del día previo, que han sido dos, los dos han sido en la provincia de León. La ocupación de COVID en nuestros centros hospitalarios sigue una tendencia decreciente. El número de pacientes ingresados por COVID sigue bajando. Ahora mismo contamos con 124 pacientes. Nuestras UCIs también continúan a la baja, aunque como siempre con un ritmo menor de salida de las UCIs. Y ahora mismo nuestras UCIs tienen un 77% de ocupación. De los 166 puestos, 24 son COVID y 127 pacientes no COVID. En las últimas 24 horas han fallecido dos personas. Ayer fue un día muy alegre porque el número de fallecimientos fue cero, pero ayer, ahora o en estas 24 horas, han fallecido dos personas en el hospital de Segovia y en el hospital Río Ortega. En total han fallecido en nuestra comunidad 2.042 personas en nuestros hospitales. Y como todos los días, quiero dar el pésame a las familias y amigos de nuestros fallecidos con un reconocimiento especial por la situación que se está viviendo en relación a esta pandemia. Como todas las semanas, el Ministerio de Sanidad publica una comparativa del número de pruebas que realiza cada comunidad autónoma. Y en este aspecto, Castilla y León sigue por encima de la media nacional en la realización de pruebas de detección molecular, con una tasa de 76,7 pruebas por cada mil habitantes, cuando la media nacional es 65. Y en cuanto a los test rápidos, seguimos líderes indiscutibles en el país, con una tasa de 126,6 test por cada mil habitantes, siendo la media nacional 37,5. Hay que recordar que la concordancia de este test con el test ELISA, en el estudio de seroprevalencia realizado por el Instituto Carlos III, sitúa esta concordancia en un 97,2%. Ayer comenzamos la fase 3 en varias provincias de la comunidad. Castilla y León, en el inicio de la pandemia, como he dicho antes, tuvo una de las incidencias acumuladas altas dentro de nuestro país. El estudio de seroprevalencia nos sitúa como una de las comunidades en las que ha habido más prevalencia, mayor que la media, que está un poco más de 5, y nosotros estamos por encima de 7, con alguna provincia siendo francamente alta la seroprevalencia y, por tanto, también la protección frente al virus de cara al futuro. Hemos conseguido en las últimas semanas, yo creo que gracias a la prudencia y cautela que se ha definido, pero que también ustedes han mantenido, ha hecho que realmente hayamos mejorado y estemos en una situación epidemiológica mejor. Pero también es verdad que nos ha permitido, por una parte, acelerar alguna fase con limitaciones, tal y como ya anunciamos, y mantener a otras provincias por prudencia en la fase 2 y que consideramos que ha sido absolutamente necesario y que nos permite llegar ya con unas cifras un poco más bajitas a la fecha del 21 de junio, cuando ya se produce la nueva normalidad. Les quería enseñar un cartel, que es el cartel en el que estamos difundiendo las actividades que están permitidas en la fase 3, que se están difundiendo por todos los medios de comunicación y también se están difundiendo por las redes, donde explica quizá de una forma más fácil y más visual cuáles son las medidas que tenemos que adoptar, tanto de manera general, que tienen que ver con la distancia entre personas, con el uso de las mascarillas y con la protección del lavado de manos o el gel hidroalcohólico y también en relación a bares y restaurantes, al deporte, a las medidas sociales, a la cultura y turismo, al comercio y aspectos sobre población infantil y juvenil y congresos y eventos. Entonces, este cartel es un cartel en el que estamos difundiendo para intentar hacer más fácil lo que significa la fase 3. Como dijimos y como acabo de comentar, el próximo lunes decae el estado de alarma y comenzará lo que ha venido a denominarse la nueva normalidad. En este escenario, las comunidades autónomas son las responsables de establecer las medidas que se permiten y cuáles no. Durante todos estos días, el Gobierno de la Junta de Castilla y León está trabajando intensamente en analizar la regulación que nos va a regir a partir del lunes. Se está haciendo en una intensa coordinación y colaboración entre todas las consejerías y los servicios jurídicos de la Junta para tener esta regulación en breve. Pasar a la nueva normalidad no quiere decir que nos podamos relajar. Estamos viendo rebrotes en distintas partes del mundo. Las hemos visto en nuestro país y también las hemos visto en algunos lugares. A mí esta mañana me ha, pues yo creo que ha disgustado mucho la noticia del brote importante que se ha producido en un mercado en Pekín con casi 80 contagios nuevos. ¿Y esto qué nos viene a decir? Pues que tenemos que ser cautos. Probablemente hace meses, cuando alguien nos decía que había brotes en Wuhan, que había brotes en China, nos lo tomábamos como algo muy lejano. Ahora sabemos que no hay distancias, que el virus circula, que el virus está entre nosotros y que tenemos que ser muy cautelosos. Hemos tenido también dos brotes en dos residencias privadas en la provincia de Valladolid, una con cinco casos positivos y otra con 11. Y esto lo que nos viene a decir es que tenemos que seguir manteniendo las medidas de prevención y protección, aunque la incidencia sea baja. La mala noticia es que sigue circulando. La buena noticia es que lo detectamos y lo aislamos y esto da seguridad. Asimismo, hemos tenido otro caso en el hospital Río Ortega, en una persona ingresada. Esta mañana hemos tenido una reunión, yo creo que muy, muy agradable, con el Consejo Comarcal del Bierzo para comentar la situación de la sanidad en la comarca y poder resolver las dudas que nos trasladaban. Ellos tenían interés en conocer cómo iba a ser y cómo es la nueva normalidad de la atención sanitaria en nuestros centros sanitarios y especialmente en nuestros centros de salud y en nuestros consultorios. Les hemos, de alguna manera, transmitido que seguimos en una situación de pandemia, que una zona en la que ha habido tan poca incidencia hay que seguir protegiéndola mucho para que no se detecten nuevos casos y que seguimos teniendo necesidad de establecer una serie de requisitos de prevención y protección en la asistencia sanitaria para evitar los contagios COVID, como pueden ser los circuitos separados. Hemos comentado con ellos que la separación se puede hacer espacial o temporal, es decir, se puede hacer circuito COVID y no COVID con espacios diferenciados cuando tenemos espacio para hacerlo o circuito COVID en un determinado, no COVID en un determinado momento del día y COVID al final del día para que luego, justo después, se pueda hacer la desinfección del consultorio. Ellos han entendido perfectamente la necesidad de mantener la prudencia y la cautela. Ellos están dispuestos a colaborar con la gerencia asistencial del Bierzo para el análisis de las necesidades que puedan tener desde un punto de vista asistencial y, desde luego, concienciar a los vecinos ante esta nueva normalidad. Sabemos que al no tener casos no se tiene la sensación de peligro, pero el peligro sigue existiendo. Yo creo que se ha hecho muy bien en esta comarca y en todas nuestras áreas de salud, pero sigue circulando el virus y lo que nos preocupa es que el virus circula más cuando nosotros circulamos mucho y por eso es muy importante que seamos cautelosos. En relación a las cautelas que tenemos que tener en el sistema sanitario, en todos, tanto en los hospitales tenemos plantas COVID y no COVID, en las puertas de urgencias tenemos el circuito COVID y no COVID, en emergencias se es muy cuidadoso con los traslados, teniendo en cuenta que casi se mantiene como si todas las personas que fueran a trasladar fueran COVID positivas y, como no puede ser de otra manera, en los centros de salud y en los consultorios tiene que haber circuito COVID y no COVID y por eso es tan importante la llamada telefónica, es tan importante que nos pongamos en contacto con nuestro centro de salud, que hablemos con nuestro profesional, que le contemos lo que está pasando y el profesional verá con el paciente la necesidad de resolverlo telefónicamente o de manera presencial. Y si lo que se está tratando de evaluar es un proceso febril, con tos, he perdido el olfato, he perdido el gusto y no me encuentro bien y tengo una fiebre alta, el profesional decidirá cómo va a ver al paciente, pero desde luego lo decidirá con un equipo de protección individual, tanto si lo atiende en el centro de salud como si se atiende a esta persona en el consultorio o en su propio domicilio. Por eso es tan importante el que mantengamos ese circuito y es tan importante el que hagamos ese filtro y también, por este mismo motivo, hacemos circular este cartel para que la atención primaria siga cuidándonos, llámenos para lo que necesites y nos pondremos en contacto contigo. Es decir, es importante que utilicemos el teléfono. Es importante saber que nuestros hospitales, nuestros servicios de urgencias, nuestros centros de salud, nuestros consultorios están abiertos, pero lo único que solicitamos es que se haga este filtro telefónico para seguridad de los propios pacientes, de las personas que están en las salas de espera y de los propios profesionales. Entonces, es muy importante que esto lo sigan teniendo en cuenta en tanto en cuanto el virus esté circulando en nuestras calles y en nuestros municipios. Como saben ustedes, la organización y la planificación son características de esta consejería y de su equipo. Quería aclarar un tema que ha salido en estos días en relación a una calificación de un hospital, en concreto del hospital de Segovia, en el que se han transmitido algunas informaciones que no son ciertas, que se había bajado de nivel al hospital. Eso no es cierto. El hospital de Segovia está en nivel 2 desde 1994 y no se ha movido del nivel 2 porque estos niveles se establecen según el número de camas. Hay nivel 1, que son los comarcales y que son Medina del Campo, Miranda de Ebro y Aranda de Duero y a partir de ahí tenemos hospitales que son más pequeños, como puede ser el de Segovia, que están en el nivel 2. El de Segovia tiene más de 300 camas, pero el ratio es entre 200 y 500 camas para establecer. No se le ha pasado nunca a nivel 3. Lo único que se ha actualizado era una situación que no estaba bien, que eran los complementos de las retribuciones de nuestros equipos directivos. Y esto fue tratado en una mesa sectorial en octubre y todas las centrales sindicales estaban absolutamente de acuerdo con hacer esta regulación. Como he dicho antes, la evolución epidemiológica ha sido buena. Hemos tenido también una buena noticia dentro de, a veces, las malas noticias de que persisten los fallecimientos y de que sigue circulando el virus, aunque cada vez menos, pero ha habido una buena noticia y es que el juzgado de lo social número 3 de Burgos desestima íntegramente la demanda interpuesta por CEMS, Castilla y León relativa a la dotación de material de protección sanitaria contra el COVID-19 a todo el personal de las instituciones sanitarias gestionadas por SACIL en la provincia de Burgos. Y para nosotros, pues, sabíamos que se había hecho todo el esfuerzo posible, pero esta sentencia evidentemente nos alegra y nos tranquiliza. En cuanto a la evolución epidemiológica de la comunidad, tal y como he dicho, es favorable. Cada día detectamos menos casos activos que son perfectamente rastreables, que como he dicho antes, es un motivo de tranquilidad el identificar el caso, el aislarle, el rastrear los contactos y el verlos y poderles también aislar y cuarentenar a determinadas personas que han estado en contacto. Esto es algo que nos da tranquilidad y seguridad, pero también sabemos que el virus sigue circulando y, por lo tanto, las medidas de protección, las medidas individuales, las decisiones que nosotros tomamos en relación a nuestro lavado de manos, en relación a ponernos la mascarilla, en mantener las distancias de seguridad, son absolutamente claves. La distancia de seguridad es muy clave entre las personas y, si no la podemos mantener, es importante que utilicemos siempre la mascarilla si no podemos esta distancia. Tenemos que evitar los contagios y la manera de evitarlo es esto y es bastante curioso ver que cuando nos reunimos con nuestros familiares en una terraza, pues casi el acto automático es quitarnos la mascarilla y la mascarilla solamente nos la podemos quitar si garantizamos que hay una distancia de más de dos metros y que, evidentemente, las gotitas de saliva que emitimos cuando hablamos, cuando tosemos, cuando estornudamos, no lleguen a la persona que está enfrente nuestra. Por lo tanto, siguen siendo claves fundamentales la higiene de manos, la distancia entre personas, la higiene respiratoria. Todos esos temas son fundamentales y, desde luego, la mascarilla si no podemos hacer suficiente distancia entre las personas. Esto sigue siendo clave y es el núcleo fundamental de las medidas que vamos a poner en marcha a partir de que decaiga el estado de alarma en nuestro país. Y ya quedo… Muchísimas gracias por su atención y estoy a su disposición para las preguntas que deseen hacerme. Hola, aquí ya levanto la mano. Soy Marga, de Radio Nacional. Aquí. Aquí. Hola, Marga. Quería que nos ampliara un poco más, si puede, lo de los dos brotes de las residencias y el caso al que se ha referido de un paciente, he querido entender, del río Ortega de Valladolid, que ha dado positivo, ¿no? Sí. Vamos a ver. En relación al caso de las residencias, ha sido en dos residencias. Una se ha hecho PCR a 55 contactos y ha habido cinco positivos en esos contactos. Es decir, había un caso y en otra residencia una profesional era positiva. Se han hecho 85 PCRs y de ellas han sido 11 positivos. Y lo que hemos hecho ha sido activar la unidad COVID Residencias y estar en contacto con los servicios de prevención de riesgos laborales de las dos empresas para intentar controlar los casos en todos los trabajadores y en los residentes. En cuanto al brote del río Ortega, nos lo comunica el hospital esta mañana. Hacen controles periódicos. Había una paciente que estaba ingresada en la que se le había hecho varias veces la prueba de detección de virus, que había sido negativa. Sin embargo, ayer le volvieron a hacer la prueba y dio positiva. Se activó inmediatamente todo el operativo epidemiológico, realizando test de control a todos los trabajadores de dicha planta. Una de las trabajadoras sanitarias dio positivo y otra de ellas presenta fiebre. Han sido ambas, y la paciente evidentemente, aisladas y puestas en observación. Y el Servicio de Medicina Preventiva del Hospital está haciendo en este momento el estudio de los contactos. De cara a esa desescalada y a partir de esa normalidad, no sé si nos puede avanzar algo. ¿Qué tiene planeado la Junta? Pues, por ejemplo, en temas de si hay un brote muy gordo, se cerraría la provincia, se cerraría la zona de salud, qué va a pasar con las piscinas. Y luego también quería saber por las quejas de los comerciantes, en cuanto a que no les han dejado enterar dentro. Bueno, me encantaría poder contestar, pero no lo puedo hacer porque estamos todavía en plena redacción de los documentos. Esta tarde se reúne el Consejo Interdepartamental, dirigido por la Directora General de Salud Pública, con directores generales de todas y cada una de las consejerías, para acabar de determinar cómo va a ser el redactado final de la norma. Con lo cual, no puedo decir nada porque ni siquiera lo conozco yo en estos momentos. El tema, el hecho de haber decidido que nuestra unidad de atención fuera la zona básica de salud, nos permite que si hay brotes, y son brotes que podemos considerar que son de transmisión comunitaria y no de contención, como estamos teniendo hasta ahora, pues evidentemente nos permitiría no cerrar toda una provincia, sino cerrar en el caso de las ciudades el municipio o cerrar la zona básica de salud en el caso del medio rural, pero no toda la provincia entera. Sí, como decía, el próximo día 21 de cae el estado de alarma. Se permite, por tanto, la movilidad en todo el territorio nacional. ¿La Junta baraja en este momento que en algún sitio no se pueda haber esa movilidad? ¿Se pueda cuarentenar de alguna manera a día de hoy? ¿Hay alguna zona que presente especial dificultad o es imposible y a partir del domingo todo el mundo va a poder ir donde quiera? Vamos a ver, la Junta baraja todos los días y a todas las horas todas las medidas que sean necesarias poner en marcha si hubiera un brote, una reagudización de que se estuviera produciendo transmisión comunitaria. Si son brotes que están perfectamente controlados, podemos seguir avanzando, pero evidentemente todas las medidas de una posible reescalada tienen que estar siempre encima de la mesa en tanto cuanto tengamos el coronavirus entre nosotros. Sí, por… Aquí, Javier Ayuso, del Mundo de Castilla y León. Me gustaría saber dos cuestiones y la primera es si se estudia algún tipo de restricción de movilidad, como se ha visto en esta fase 3, y la segunda es… No he entendido bien por la mascarilla lo de la movilidad y la fase 3. Sí, sí, se va a producir algún tipo de restricción de movilidad, como se ha visto en esta fase 3. Y ya la segunda pregunta es a ver si me podría comentar, ya que España no va a optar a la compra de la vacuna que ya han puesto en marcha Francia, Alemania e Italia. Y bueno, Fernando Simón dice que no se fía de esta primera vacuna y considera que las posteriores van a ser mejores. Y usted, como médica, ¿qué valoración le merece esta decisión y si la considera correcta? Y bueno, y si ya por último cree que hubiera sido bueno unirse a este tren con la primera vacuna. Bueno, en relación a la primera parte, no puedo contestar. Bueno, la fase 3 la vamos a tener hasta el día 21, es decir, y fase 2. Y a partir de ese momento pasaremos toda Castilla y León a la situación de una nueva normalidad. Y por lo tanto, esto es lo que estamos ahora describiendo, cómo se va a desarrollar esa nueva normalidad. Pero seguimos, vuelvo a decir, seguimos en una situación de epidemia, sigue habiendo virus circulando. Y por lo tanto, el núcleo central de todas las medidas que vamos a tomar van a tener que ver con la distancia entre personas. Y va a tener que ver con las medidas de seguridad, como la mascarilla, la higiene de manos, etcétera, etcétera. Pero evidentemente se van a definir en cada uno de los aspectos que ya se han tratado en la fase 3, cómo van a quedar ahora. Pero el cómo va a quedar en concreto después de la fase 3, lo sabremos en breve, una vez que todos nuestros expertos y todos nuestros responsables de consejería lleguen al acuerdo del documento. En relación a la vacuna, y como usted me pregunta, no solamente como consejera, sino como médica, yo siempre he respetado los criterios de nuestros compañeros. A mí me parece que es importante que nos escuchemos todos. En este momento, en todo el mundo, hay 60 aproximaciones y modelos vacunales del SARS-CoV-2. Y en nuestro país contamos con grupos pioneros en este campo. La compra es una decisión global y el Ministerio de Sanidad, como en la última pandemia de gripe, tiene su deber y es su competencia ejercer el liderazgo. Evidentemente, el interterritorial es importante, el acuerdo en el interterritorial. Nuestras comunidades autónomas, nuestra comunidad autónoma mostrará, desde luego, como lo ha hecho siempre, su disposición a alinearse en un consorcio internacional y en el consorcio internacional que toda España decida. Yo tengo el convencimiento que en nuestra comunidad autónoma, y desde luego yo como consejera estoy alineada con ello, es en la capacitación biotecnológica para proveernos de plantas de fabricación de vacunas en un marco global. Tenemos un reto que es aumentar también las coberturas de gripe estacional y en mi experiencia es un tema esencial cada temporada y, desde luego, en esta temporada muchísimo más. Es una obligación de todos y cada uno de nosotros que tenemos que abordar. En el Consejo Superior de Investigaciones Científicas existen en este momento tres grupos y uno está liderado por un castellano y leonés, el profesor Mariano Esteban, que es valleseuretano, es de Villalón de Campos y está en el grupo de los profesores Luis Enjuanes y Isabel Solá, trabajan en un modelo propio de coronavirus en el que ya crearon modelos para SARS y MERS. En Barcelona hay otros grupos que trabajan también en modelos vacunales. Es decir, yo creo que estamos todos en línea y todos intentando ir hacia lo que necesitamos todos, es una vacuna y, evidentemente, con todo lo que estamos pasando, cuando salga la vacuna, espero que no nos pase como con la gripe, que recuerdo que todos los años fallecen personas por la gripe, nos vacunemos del coronavirus y también de la gripe. Sí, aquí Ana Rayaces de Castilla y León Televisión. Quería volver al tema de las residencias. No sé qué nivel de preocupación existe sobre estos dos brotes y esto obliga ahora a suspender las visitas de los familiares, que supongo que después de escucharla estarán inquietos, replantearse también de alguna forma la desescalada en estas dos residencias, si nos puede decir qué residencias son y si una de ellas sería la Residencia Cardenal Marcelo, donde se ha confirmado un nuevo positivo. No, no era la Residencia Cardenal Marcelo. No voy a confirmar nombres porque, además, no los tengo aquí mismo. No me genera preocupación porque están detectados, es decir, aquí la clave fundamental es la vigilancia epidemiológica. En el momento que nosotros detectamos un caso y lo aislamos, pues evidentemente eso da mucha tranquilidad a la hora de intentar controlar ese brote. Por otra parte, evidentemente esas personas están aisladas y las personas en contacto que han tenido el contacto más estrecho están siendo estudiadas. El resto de personas que hayan estado en contacto, pues a lo mejor se determina la cuarentena. Y yo se lo he comunicado a la consejera de familia esta mañana, que en definitiva son los que determinan las limitaciones de visitas, pero es razonable que haya cierta limitación de entrada y salida hasta que se acabe de valorar la envergadura de la situación. Sí, relacionado con la cuarentena, desde el Ministerio de Sanidad se estaba meditando y estudiando, no sé si se han dicho las autonomías, la posibilidad de reducirla de 15 a 10 días. No sé si estaría de acuerdo y no sé si cree que en Castilla y León, como ayer se sugirió también desde Simón, hay una madrileñofobia o no sé cómo lo califico. Bueno, contesto a la segunda parte, pero Madrid es una comunidad autónoma magnífica a la que nos unen relaciones importantes, estrechas y que yo creo que no tiene por qué darse de ninguna de las maneras. Yo la única fobia que tengo es al coronavirus y le tengo mucha, además. O sea, que yo creo que es la única fobia que nos tiene que limitar a todos. Por lo tanto, con Madrid no hay ningún problema de ningún tipo de fobia, sino la prudencia que nos determinada la situación en la que estamos. La primera parte… ¿Qué decías? La reducción de la cuarentena. Bueno, como ustedes bien saben y se habrán dado cuenta, no tenemos ni idea de lo que hace el coronavirus. Y decir lo contrario, estamos aprendiendo todos los días, semana a semana estamos aprendiendo. La cuarentena se fijó como periodo de contagio en el que se veían los síntomas 14 días. Algunos investigadores dicen que a partir de los 10 hay mayor seguridad y que se puede acortar. Pero bueno, en el tema de la prudencia, pero igual que hay virólogos que nos dicen que no va a haber un nuevo brote en octubre y hay otros virólogos que nos dicen que va a haber un nuevo brote en octubre. Evidentemente, hacer predicciones con algo tan nuevo como es esta infección es complejo. Sí, David de la Agencia ICAL. Quería preguntarle por la apertura de piscinas comunitarias y si tienen establecido protocolos o los criterios que se van a seguir, porque va a ser uno de los lugares donde más gente se va a jugar. Bueno, las piscinas ya tenían su regulación y con la nueva normalidad es uno de los elementos que se va a determinar. Ahora mismo, cómo va a quedar, no lo puedo decir. Vamos, no lo sé. Sí, ayer la consejera de Educación decía ayer que mantener la distancia de metro y medio entre los alumnos en la vuelta del curso escolar iba a ser complicadísimo en algunos centros en Castilla y León y que prefería seguir los criterios de la OMS que hablaba solamente de un metro. No sé si la vuelta al colegio le tranquiliza a usted más con el metro y medio que con el metro. Bueno, voy a ser exagerada. A mí me tranquilizaría ponernos a todos una gran campana de cristal y dejarnos… No, eso es broma. Pero sí que es verdad que la distancia es importante. Probablemente, esperemos que en septiembre las cosas hayan mejorado, pero esta discusión en concreto es algo que se va a debatir esta tarde. Entonces, ahí determinaremos finalmente cómo se queda y qué se decide en este tema y siempre de la mano de nuestros expertos en salud pública. Aquí. Sobre las PCR que están dando primero negativo y luego positivo y viendo lo que ha ocurrido en una de las residencias en las que una mujer que había dado positivo se le hace la PCR, finalmente da negativo y posteriormente vuelve a ser otra vez positivo. No, no fue así. Si te refieres… Laura. Laura. Si te refieres, Laura, a lo que acabo de comentar hoy, ha sido en el Río Ortega, que era una paciente… ¿O te refieres a otros casos? No, me refería al caso de la Diputación de Valladolid, que ayer una anciana ingresó en el hospital con una neumonía bilateral causada por COVID. Entonces, lo que nos contaban en la Diputación es que esta mujer había sido ya positiva. El 2 de junio se le hizo una PCR que resultó negativa y en los últimos días empieza a sentirse mal y vuelve a ser positiva. Pues esto forma parte del no saber hasta dónde nos protege el haber tenido la infección por coronavirus. ¿De nueva reinfección? Porque me decían en la Diputación que ellos se inclinan por que se haya realizado mal la PCR porque la sensibilidad falla. No se sabe, no se puede saber. Es muy difícil saberlo. Es cierto que hay muy pocas pruebas que sean 100% sensibles y 100% específicas. Es decir, no existen casi pruebas que nos garanticen. Puede ser que sea… Tuvimos… Hemos tenido también muchos casos, si se acuerdan, al inicio de muchas personas que ingresaban en las UCIs con neumonías bilaterales PCR negativa, una vez PCR negativa, otra vez PCR. Y luego finalmente era positiva y todos los clínicos decían que tiene que ser una neumonía por coronavirus porque tiene todo el patrón radiológico para serlo y, sin embargo, la PCR era negativa. Tenemos variantes y modalidades de todo tipo. Lo que no sabemos es si tienes la infección, te curas y te has vuelto a reinfectar, que puede ser más raro, o que se ha mantenido la infección latente y en un momento determinado se reactiva. Eso forma parte de la investigación científica. A propósito de un caso, es muy difícil determinar el comportamiento de un virus. Necesitamos tener series más grandes para ver si estamos hablando de que, bueno, pues hay grupos de personas que se mantienen infectadas y se reactiva ese virus o se produce la reinfección. Es muy pronto ahora para decirlo y, desde luego, con un solo caso es muy difícil. Hay ahora mismo muchísima investigación al respecto, muchísimas líneas de investigación en todo el mundo intentando valorar todas estas cosas. Entonces, yo espero que en breve empecemos a tener mucha literatura científica que nos permita el conocerlo mejor. Sí, una aclaración. Un minuto solo. Una aclaración. Todos estos casos, perdona, Laura, son de hoy porque es que hay cero casos en Valladolid de PCRs y cero en los últimos días. Muchas gracias. Es que, ¿de cuándo son? Perdón. Los casos son de hoy y que se declararán mañana. O sea, que mañana les tendremos… O sea, esto, vamos a ver, esto se cierra a primera hora y todo lo que sucede después aparece al día siguiente. Porque nosotros lo tenemos que mandar a primera hora al Ministerio de Sanidad. Entonces, se cierra y todo lo que sucede hasta ese momento se va recopilando y se da al día siguiente. Perdona, Laura. La pregunta era, dada esta situación en la que, en algunos casos, la PCR puede fallar o puede mantenerse la infección latente, ¿no contemplan un protocolo distinto en las residencias de ancianos, que al final es población muy vulnerable y donde el virus, claro, pasa de uno a otro con muchísima facilidad? El por qué estamos detectando casos en residencias es porque tenemos un protocolo muy activo dentro de las residencias. O sea, no es casualidad que aparezca esto porque se está muy encima de las residencias, se hacen barridos con mucha frecuencia, precisamente por la fragilidad de los pacientes y porque a veces no es tan fácil detectar casos en una persona mayor. Es evidente que una persona joven puede tener fiebre, pero un mayor con la misma infección a lo mejor no tiene fiebre o tose, pero es que siempre ha tosido. Entonces, a veces es más difícil y se hace de una manera más… se está más encima. Sí. De cara a la nueva normalidad del lunes que viene, el modelo de Castillo y León va a ser muy diferente al de otras autonomías limítrofes. ¿Está usted en contacto con otras autonomías para, no sé, puede ser la circunstancia, pues como aquí, ahora con lo de las barras que no se puede abrir en la fase 3, ¿va a insistir en esto de la prudencia? Bueno, yo voy a insistir toda mi vida con la prudencia y más en este tema, pero sí estamos… Hay una de las cosas buenas que nos ha traído esta pandemia y ha sido las reuniones del Consejo Interterritorial. El hecho de que nos hayamos reunido una, dos y hasta tres veces en una misma semana es bueno porque todos contamos nuestra experiencia, decimos lo que estamos haciendo, de alguna manera nos hacemos partícipes de la toma de decisiones y nosotros, evidentemente, sí tenemos en cuenta lo que se hace en otras comunidades, de la misma manera que ellos tienen en cuenta lo que hacemos en la comunidad autónoma de Castillo y León. Sí. De cara a esos posibles rebrotes, ha hablado que se actuará por zonas básicas de salud en los municipios o por municipios en las capitales. ¿Tiene alguna posibilidad, alguna manera, forma a la Junta de impedir el movimiento en esas zonas una vez que decaiga el estado de alarma y garantiza o no garantiza que a partir del domingo, si no me equivoco, que ya es 21, puede haber movilidad en toda Castillo y León y con el resto de España de Castillo y León? No garantizo nada porque va a depender de la situación epidemiológica, pero tal y como vamos, podría haber movilidad en toda Castillo y León, si no hay ningún cambio. A veces se me critica porque si digo fase 3 y luego es 2 y luego restricciones, bueno, lo que está claro es que todas las decisiones que hemos tomado en mi consejería y en el Gobierno han sido todas de la mano de la evolución epidemiológica y ha sido así. Entonces, en principio, sí esperamos la movilidad. ¿La movilidad? ¿La primera parte era la desescalada por zonas básicas? Sí, sí. Si la Junta, una vez que no haya estado de alarma, que es la que impide la movilidad… Ah, ¿cómo podemos? La movilidad nosotros no la podemos limitar. Podemos solicitar al Gobierno que nos ayude a limitar. Lo que podemos hacer es lo mismo que hicimos en un momento determinado, es hacer una situación en la que, como pasó con Miranda de Ebro, es decir, Miranda de Ebro no la acordonamos porque no lo podíamos hacer, pero sí se establecieron una serie de limitaciones que hicieron que Miranda de Ebro, que podía haber despegado como una de las zonas con peor evolución, pues se mantuviera de una manera estable. Entonces, eso nos lo permite la Ley de Salud Pública, pero la movilidad es del Gobierno. Y otra cosita. Sobre el caso de Crimea-Congo del otro día, no sé si hay novedades, si hay más contagiados, y cómo es la situación del contagiado. Pues está estable, está cada día mejor. No ha habido más casos, por lo menos antes de empezar esta reunión, y la situación está estable, afortunadamente, porque bastante tenemos con el coronavirus, como para sumar más epidemias. Bueno, pues si no hay nada, ninguna pregunta más, muchísimas gracias a todos. Cuídense mucho, ustedes también, y los que están en casa también, cuídense mucho, mantengan las distancias de seguridad entre personas, lávense las manos, y no olviden que este enemigo es peligroso y entre todos podemos con él. Muchísimas gracias. Gracias.